Habla ilimitado gratis con todos los Movistar y navega en Facebook gratis Movistar, compartida la vida es más Bienvenidos a panamamerica.com.pa Este es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy jueves 18 de abril de 2013 Las autoridades encargadas de perseguir los delitos de narcotráfico han detectado la existencia de un aumento en el consumo de la marihuana refinada, conocida como Crispy Javier Caravaggio, fiscal primero de drogas, no descarta esta situación tomando en cuenta que las incidencias este año demuestran que hay un aumento en el decomiso de este tipo de sustancias donde el destino final es el mercado local Esta semana podría concluir el proceso de reglamentación de la ley de uso racional y eficiente de la energía que adelanta la Secretaría de Energía Luego de esta reglamentación, el documento será presentado ante el Consejo de Gabinete para su aprobación, divulgación y publicación en Gaceta Oficial Más detalles en Economía El Real Madrid le ha arrebatado el título de equipo de fútbol más valioso del mundo al Manchester United, relegado al segundo puesto de una lista que publica hoy la revista Forbes en el que el Barcelona FC se cuelga la medalla de bronce Los merengues se notan así, otro hito en su palmarés deportivo con una deslumbrante valoración de 3.300 millones de dólares que deja a los diablos rojos sin el título que llevaban ostentando desde que Forbes empezó a publicar el ranking hace 9 años Las enviadas al presidente Barack Obama y a un senador de Mississippi que dieron positivo por recino venenoso están relacionadas y ambos fueran depositadas en el correo de Memphis así lo informó el FBI Una senadora dijo que la policía tiene a un sospechoso en mente varios reportes más de correos sospechosos enviados a funcionarios del gobierno están siendo verificados A través de nuestra cuenta en Twitter arroba Panamá América preguntamos ¿Cree usted que se mantiene un buen sistema de recolección de basura en Panamá? Juan Carlos Villa nos escribe Hay inestabilidad De repente se normaliza Luego vuelve y cae en la desidia Es decir, si no es hoy, es mañana deben ser contantes Raúl Pinzón opina Claro que no Exponer las emociones humanas y los conflictos familiares de una forma clara e intensa que te hace identificarte con los personajes y las situaciones en un abrir y cerrar de ojos son cualidades de la obra casi normales El musical es presentado en el teatro en círculo hasta el 28 de abril Recuerda buscar gratis hoy la revista Mujer gratis con la edición impresa de Panamá América Síganos en Twitter arroba Panamá América o encuéntranos en Facebook Diario Panamá América porque ahora se lee distinto sa-tacet harina la revista Mujer y la revista Mujer la revista Mujer tó Mujer Mujer